Mi nombre es Fernando Pardo, productor del café Aroma del Monte, hecho con los mejores granos de la región. Los invito a que miren y se unan a la página de Facebook, el Gran Santander. Una oportunidad para observar todo lo hermoso que tiene el departamento de Santander en el ámbito cultural, turístico y empresarial.